Rápidamente vamos a ver la colistitis crónica. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a tener inflamación. Inflamación de la vesícula biliar y va a ser inflamación crónica. Crónica es que va a ser por mucho tiempo. Y generalmente se va a dar porque el paciente tiene colelitiasis. Entonces, tenemos aquí está la vesícula biliar, aquí está el ducto quístico. Y es un paciente que tiene piedras en la vesícula y vamos a tener finalmente inflamación crónica de la vesícula. Y eso se va a dar por el hecho de que tenemos, las feras están compuestas o de colesterol o de bilirrubina. Y estos, así se hacen depósitos de colesterol o de bilirrubina y se quedan en contacto o están en contacto con la pared de la vesícula por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Esto hace que el paciente tenga irritación. Irritación de la pared de la vesícula. O sea, es un, digamos, un estrés irritativo por sustancias químicas. Por sustancias químicas que es el colesterol o la bilirrubina. Entonces, esta irritación química hace que tengamos inflamación de la vesícula. Y como el paciente va a tener por mucho tiempo las piedras, es una colestitis crónica. O sea, una inflamación crónica de la vesícula biliar. Y eso se puede presentar independientemente de que el paciente tenga colestitis aguda. Porque aquí la complicación de odiamos. Aquí la razón por la cual el paciente viene con colestitis crónica es por el hecho de que tiene las piedras en la vesícula. O sea, es por el hecho de tener colelitiasis. Colelitiasis. Eso es independiente de que el paciente tenga colestitis aguda. Colestitis aguda es que el paciente tiene piedra que ya se quedó atorada en el ductoquístico. En el ductoquístico. Eso es colestitis aguda. La colestitis crónica se puede presentar ya sea que el paciente tenga múltiples episodios de colestitis aguda. O sin que el paciente haya tenido ningún episodio de colestitis aguda. O sea, la colestitis crónica es independiente de la colestitis aguda. Porque lo que produce la inflamación crónica de la vesícula es el hecho de tener las piedras. No que tengamos obstrucción del ductoquístico. Entonces, colestitis crónica es independiente de la colestitis aguda. Ahora, ¿cómo se va a presentar el paciente? El paciente nada más se va a presentar con dolor inespecífico. Dolor inespecífico. En el cuadrante superior derecho. Y generalmente son mujeres. Porque son las pacientes que tienen colelitiasis. Y lo característico, o el cómo hacemos diagnóstico. Es, hacemos una biopsia de la vesícula biliar. Y lo que vamos a encontrar es el signo, signo de Rokitansky, Rokitansky-Azchov. Signo de Rokitansky-Azchov. Esto es que vamos a tener protrusión, protrusión de la mucosa de la vesícula biliar hacia la pared de la vesícula biliar. Esto es, aquí está la vesícula, aquí es el luctoquístico. Y digamos, la primera capa de la vesícula es la mucosa. Es la mucosa. La siguiente capa, aquí está, es el resto de la pared de la vesícula. Esto ya no es mucosa. Así. Entonces, aquí lo que va a pasar es, la mucosa va a protruir hacia el resto de la pared de la vesícula. Así. Vamos a tener protrusión de la mucosa. Y eso es el signo de Rokitansky-Azchov. Entonces, ahorita vemos una imagen de esto. Ya por último, complicaciones de la colestitis crónica es que el paciente desarrolle la vesícula de porcelana. Que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, colestitis crónica se va por la irritación química. Que se va por el simple hecho de tener colelitiasis de larga duración. Se va a presentar con dolor inespecífico en cuadrante superior derecho. Y complicaciones de la vesícula de porcelana. Y el diagnóstico es con biopsia de la vesícula biliar. En donde vamos a tener protrusión de la mucosa hacia la pared de la vesícula. Entonces, vamos a ver una imagen. Entonces, esta es una biopsia de la vesícula biliar. Entonces, todo esto, esto es la mucosa. Entonces, la mucosa. Y todo esto es el resto. Todo esto es el resto de la pared de la vesícula. Y esto es protrusión de la mucosa. Entonces, aquí ven como la mucosa hace esta protrusión y se va metiendo hacia el resto de la pared. Entonces, ese es el signo de Rokitansky-Azhev. Que es que la mucosa, que es esta parte, digamos, lo que se ve como más morado. Se protruye hacia la parte más rosa, que es el resto de la pared. Gracias. Gracias.